Bueno, se levantó el nivel con respecto al partido anterior, un primer tiempo muy bueno y se pudo ganar. Sí, sí, por suerte hicimos un muy buen primer tiempo, donde fuimos protagonistas del partido, donde nos hicimos cargo de la localía y bueno, pudimos sacar una muy buena diferencia. Después, segundo tiempo, Rafael ha metido mucho delantero en ataque y por ahí se hizo más complicado presionar más arriba, pero creo que se hizo en el balance general un gran partido, se ganó creo que bien, si bien ellos metieron mucha gente en ataque, tampoco pateron al arco, así que nos vamos conformes, pero también sabemos que tenemos que mejorar para poder mantener el nivel del primer tiempo todo el partido. Tal cual, imagino que también era necesaria la buena actuación por el punto conseguido en Temperley, que costó mucho y hoy se dejó una mejor cara respecto no solamente a la victoria, sino a la actuación. Sí, 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 sabíamos que para hacer valer el empate de visitante teníamos que ganar de local, así que bueno, por suerte lo logramos, nos posicionamos bien en la tabla, así que bueno, muy contentos y a preparar el partido que viene. ¿Sentiste cómodo con la derecha? Sí, sí, me es indistinto, soy derecho, así que no me molesta jugar tanto de dos como de seis, me es igual, aparte creo que Chimi también hizo un muy buen partido, así que la verdad que me sentí muy cómodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!